Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a Play Game, bienvenidos a un nuevo análisis series donde vamos a analizar el tercer capítulo de la séptima temporada de The Walking Dead. Pero primero, como siempre, dentro intro. Bueno, pues como os hemos dicho, vamos a analizar el tercer capítulo de la séptima temporada de The Walking Dead. En esta ocasión nos trasladamos a la guarida de Negan, donde vive junto con todos, por decirlo así, súbditos. En esta ocasión nos encontramos a Daryl, que está completamente encerrado y la verdad bastante mal. Se le ve como con hambre, con frío, sin saber exactamente lo que le va a pasar. Después de varios días, se puede saber que varios de las personas que siguen a Negan están con Negan por miedo, es decir, porque no les queda otra opción que servir y trabajar para él, básicamente. O si no, acabarán de una forma bastante lamentable. Negan le propone a Daryl tres opciones. Una de ellas es acabar como un caminante en una especie de parcela que tienen. La segunda, estar dentro de la parcela intentando sobrevivir a los caminantes. O finalmente, la tercera opción, que sería en este caso, servir para él. A pesar de todo, parece ser... Yo, mientras estaba viendo el capítulo, digo... Yo pienso de que a mí, a lo mejor Daryl va a acabar, a lo mejor, porque no le queda otra, me refiero, trabajando para Negan. Pero finalmente se reafirma y dice que no va a trabajar para él, a pesar de todo lo que supuestamente Negan le estaba ofreciendo. La verdad, me ha parecido un capítulo bastante interesante en el que hemos podido ver un poco más el lado humano de algunos de los personajes. Como, por ejemplo, el personaje, en este caso, por el que va todo el rato Daryl. Yo creo que ha sido un capítulo bastante interesante en el que un poco también hemos podido ver la guardia de Negan, todos los que están viviendo, cómo viven, un poco lo que tienen ahí montado. Veremos exactamente qué tal el cuarto capítulo de The Walking Dead. Ya en esta ocasión yo creo que ha sido un arranque de temporada bastante bueno. Yo creo que cada capítulo está siendo interesante y espero que la cosa vaya de esa forma. Y como no, el siguiente capítulo lo analizaremos aquí en Play Game. Lo que os digo, me ha parecido un capítulo interesante ver exactamente cómo está Daryl, en qué estado se encuentra. Espero que sobreviva, espero que no sea uno de los personajes que vaya a morir. Y bueno, lo analizaremos aquí, como no, todo lo que vaya pasando en Play Game. Así que ya sabéis, si os ha gustado este vídeo, dadle al like. Si no estáis suscritos, suscribiros. Y si os ha gustado este vídeo y queréis volver a verlo, Play Game. Y el próximo vídeo que salga, Play Game. Chao chicos.